Música Este espacio fue creado el año pasado y bueno, por ordenanza municipal a pedido de los vecinos pudimos ponerle el nombre que ellos nos pidieron, que era Unión de los Pueblos así que a partir de hoy se llama Plaza Unión de los Pueblos La idea era, porque nosotros desde el comienzo, desde hace muchos años había una división entre Pueblo A y Pueblo B algo que no se podía borrar de ninguna manera y fue una decisión de Omar y Emir Félix hacer una avenida que nos comunicara pegarla a la avenida con una rotonda que pasa por el ferrocarril y crear este espacio en el kilómetro cero de Real del Padre y que sea un ámbito de unión para toda la gente, tanto de la zona este como oeste así que creo que ha cumplido esa misión, es algo que da mucho resultado que es muy visitado por los vecinos y que todos los fines de semana está lleno de gente así que para nosotros es un logro muy lindo la verdad que la posibilidad de este lugar que uno ocupa de poder acompañar, de ser invitado a un festejo tan importante como 114 años del aniversario del distrito la verdad que para mí me llena de orgullo y obviamente que 114 años también marcan un pasado rico en industrialización, en producción, en cultura, en historia y también nos plantea un desafío hacia un futuro que hoy tenemos que, como dice la plaza, la ordenanza la nombra Pueblos Unidos, tenemos que estar más unidos que nunca en un futuro que obviamente hoy con guerras, con una importación de fruta y de alimentos que hace el gobierno nacional, bueno, pone en jaque nuestras economías y en esto tenemos que más que enfrentarnos, estar más unidos que nunca aprovechando este aniversario ¡Suscríbete al canal!